El ser humano, queridos jóvenes, es religioso por naturaleza, ¿sí? Repito la afirmación, el ser humano es religioso por naturaleza y la arqueología lo demuestra. ¿Por qué? Porque en todos los vestigios arqueológicos de civilizaciones antiguas, entiéndase mayas, aztecas, entiéndase incas, entiéndase otras más sofisticadas como griegos, romanos, esas son civilizaciones, ¿sí? Incluso si nos vamos a Oriente, si nos vamos a Japón, si nos vamos a China, nosotros vamos a ver en esas civilizaciones vestigios de religión. O sea, en todas las civilizaciones antiguas hay vestigios de religión. El ser humano ha sido religioso siempre, ¿sí? Incluso aunque las agrupaciones humanas no llegaran a la categoría de civilización, es decir, estamos hablando de una tribu perdida de por allá del Amazonas, que aún hoy existen, ¿sí? O de algún pequeño grupúsculo humano de por allá, por la Europa de hace, no sé, 10 mil años, 20 mil años, 30 mil años, vamos a encontrar vestigios de religión. El ser humano ha sido religioso siempre, ¿sí? El ateísmo, por contrapartida, es un fenómeno bastante, bastante, bastante más reciente, pero así muy reciente. Podemos incluso darle una fecha de partida al ateísmo. No significa que antes no habían ateos, pero a partir, por ejemplo, de la Revolución Francesa, el ateísmo es un fenómeno que se ha extendido como una plaga de piojos, ¿sí? Hoy todo mundo es ateo, ¿sí? Todo mundo es ateo. Es que hoy me da risa, yo les digo porque a mí me toca dar estas charlas en varios lados, y a mí me da risa un muchachito que se ha visto tres videítos, uno de Richard Dawkins, otro de Stephen Hawking, y por allá se vio uno de la teoría de la relatividad de Einstein, y en tres videítos y de cinco minutos, él ya es ateo, él ya decidió que él es ateo. Patético, eso es verdaderamente patético, eso solo demuestra su ignorancia y su poca capacidad de análisis crítico, ¿sí? Pero bueno, me vuelvo a los pueblos antiguos, a las civilizaciones antiguas. Entonces, todas han sido religiosas, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos que hacer un parteaguas, dividiendo nuestra religión cristiana, católica, de las antiguas religiones. Primero que nada, tenemos que hablar de lo que ustedes ven en pantalla, que es la religión natural. ¿Y qué es esto de la religión natural? Vamos a hablar de dos tipos de religión. Una, la primera, la religión natural, y llamamos religión natural a la intuición de los pueblos antiguos acerca de la existencia de la divinidad. Voy a repetir, llamamos religión natural a la intuición de pueblos antiguos acerca de la existencia de la divinidad. Esta religión pudo ser más burda en unos casos y más sofisticada en otros. Vamos a explicar esto. ¿Qué significa intuición de la existencia de la divinidad? ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué no digo la creencia y la existencia de Dios? Porque no es totalmente así. Aquí en la imagen ustedes tienen unos aborígenes australianos. Pude haber traído cualquier otra foto, ¿verdad? Pero me gustó esta. Esta es una fotografía que tiene unos 100 años. Usted es de principios del siglo pasado. Principios del siglo XX, ¿sí? Tomada en Australia. Y me gusta porque si yo veo esto, lo que estoy viendo en este momento, yo perfectamente, yo podría, si pienso que la cámara fue inventada hace 3 mil años, bien podría estar viendo exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué digo entonces intuición de la existencia de la divinidad? Porque como el ser humano siempre ha sido religioso y al no saber con exactitud qué era lo que había del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene él? Tiene una intuición. O sea, supone, deduce que hay Dios. Dios no sabe cómo es Dios o los dioses, entre comillas, ¿sí? No sabe qué hay allá, pero ve que hay cosas en la naturaleza. Hay poderes en la naturaleza que lo sobrepasan y que él no tiene la capacidad de entender. Entonces, les pone un nombre. Dios o dioses, ¿sí? Dicho sea de paso, todas las culturas, hasta donde yo tengo noticia, todas estas civilizaciones antiguas, culturas antiguas, pueblos antiguos, pueblos primitivos, han sido politeístas. O sea, lo normal es creer en muchos dioses, ¿sí? Entonces, al no saber qué es lo que hay, imagina y le pone nombre. Ve un rayo que cae en la estepa africana y mata a uno de sus compañeros. ¿Y qué dice? El dios del rayo. Tor, ¿verdad? Lo castigó. Lo castigó el dios del rayo. Es lo único que él puede deducir. Es una intuición. A eso le llama religión natural. En el caso de la imagen que tenemos nosotros aquí al frente, esto que vemos es algo verdaderamente burdo, ¿sí? O sea, los vemos ahí en una planicie australiana haciendo una serie de ritos. Esto es burdo. Pero pensemos en civilizaciones más sofisticadas que tienen religiones siempre politeístas, siempre intuitivas, humanas, pero que no son nada burdas. Son mucho más sofisticadas. ¿Quiénes, por ejemplo? Los griegos, los romanos. Y cuando Roma conquista a Grecia, se dice que Roma conquista a Grecia militarmente, pero Grecia conquista a Roma culturalmente. De ahí venimos nosotros, de ese encuentro. Nosotros somos culturalmente grecorromanos. ¿No sabían ustedes eso? Yo enseño esto. A mis hijas se los enseño, porque yo doy clase a mis hijas. Yo les digo, culturalmente somos grecorromanos, ¿sí? Filosóficamente somos aristotélicos tomistas, ¿sí? Y religiosamente somos judeocristianos. Esos somos nosotros. Esa es la civilización occidental a la que usted y yo pertenecemos. ¿Qué significa civilización occidental? Que usted no es chino ni japonés. Usted no vive de aquel lado, en el lejano oriente, o en el cercano, o en el medio oriente, ni en el lejano. Usted viene de la Europa, de las Europas, para acá. Somos occidentales, no somos de oriente. No de donde nace el sol, sino de donde se mete el sol. Por eso somos más trasnochadores. ¿Entiende? Esos somos nosotros. Entonces, pensemos en la religión romana, por ejemplo. Los romanos tenían un panteón muy amplio, porque encima, donde iban conquistando, se les iba pegando algunas religiones, algunas creencias, y las iban integrando a las propias, ¿verdad? Y así surge un panteón romano, pan, en latín, todo, Zeus, T-H, T-H suena a Z en griego, Zeus, Dios, Zeus, Zeus, Dios, ¿sí? Pan, Zeus, panteón romano, tiene un montón de dioses, ¿sí? Les muestro, les hablo, por ejemplo, de Baco, Baco es un dios borracho, es el dios del vino, Marte es el dios de la guerra, este es bélico, ¿sí? Tenemos a Afrodita, o a Venus, tiene varios nombres, esta es Peperecha, ¿saben lo que es una Peperecha? O vamos al diccionario, ¿sí? O sea, esta es la diosa del sexo, pues, o sea, ¿qué más quiere que le explique? ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas religiones antiguas? La gente se tiene que inventar algo, porque sabe que hay algo, pero no sabe qué es lo que es, no sabe qué es lo que hay, entonces se inventa algo, entonces se inventa a sus dioses, a su imagen y semejanza, o sea, si yo me imagino que hay un dios borracho, imagen y semejanza, ¿de qué es eso? De los seres humanos, si yo me invento que hay un dios que se casó con otra diosa, pero le fue infiel, con una mortal, y entonces le deja un hijo a esa mortal, y este que nace es un semidios, ¿a qué se parece eso? A mi papá y mi mamá, se parece a las relaciones humanas, por eso nosotros sabemos, porque algunos antropólogos dicen, ay, entonces así la cosa fue mutando, y realmente nosotros inventamos a Dios, Dios no nos creó a nosotros, nosotros creamos a Dios, espérese, párese ahí, porque los dioses que los seres humanos se inventaban, ¿se parecían a quién? A los seres humanos, voy a ir pasando ya, ¿ya se entendió lo que es la religión natural? Voy a ir pasando a lo que es la religión revelada, oiga pues, voy a poner el ejemplo a Moisés, antes voy a pedir que alguien me preste un suéter amarillo, y algo que ocultar bajo ese suéter amarillo, algo de la merienda de la refa, ¿tenemos merienda hoy o refa? ¿no? ¿sí? Vamos a ocultar algo ahí, pero yo te digo en qué momento, vuelvo otra vez a la explicación, tenemos a Moisés, ¿sí? Fíjense que a mí la vida de Moisés me fascina, porque se puede dividir fácilmente en tres etapas, Moisés vivió 20 años, y si yo he vivido 120 años, si yo he vivido 120 dentro de tres, ¿qué me da? Uy, ¿cómo andamos de matemáticas? 46, ¿dijo alguien por ahí? Puchica, 40, ah, 40, y usó el celular, 40 años, 40 años él vivió como parte de la corte de Faraón en Egipto, mata al soldado egipcio, tiene miedo, se va huyendo, y 40 años vive en el desierto, ahí hace casa con la hija de Getró, trabaja para el suegro, a los 80 años, él ve una zarza ardiendo, ¿sí? y a partir de ese llamado, él pasa 40 años dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto, la vida de Moisés es fascinante, pues estamos ahí, en el Sinaí, en el Horeb, que es la misma cosa, el mismo monte, Moisés va a llevar a las ovejas más allá de donde siempre las llevaba, más allá del desierto, llega al Horeb, allá mira que un chiribisco ardiendo no se apaga, ¿sí? porque nosotros somos muy finos, ¿verdad? decimos la zarza ardiendo, la zarza no es otra cosa más que un chiribisco, ¿y qué es un chiribisco? un arbusto seco, ¿sí? no es nada raro, que en el desierto un arbusto seco agarre fuego, porque con aquellas sequedad, aquellas temperaturas tan altas, al no haber humedad, fácilmente un arbusto agarra fuego, lo que a Moisés le llama la atención, es que, no se apaga, entonces sube Moisés, él sabe que él es hebreo, él sabe que él es judío, pero ha vivido 40 años entre los egipcios, con los dioses de los egipcios, ¿sí? y ha vivido 40 años con su suegro, que es el sacerdote de Madian, sacerdote de una religión pagana, o sea, tiene, tiene 80 años de paganismo, aunque de raza es judío, 80 años de paganismo, y Moisés sube a ver, ¿por qué no se apaga el chiribisco? y ahí Dios le habla, y entonces ahí hay un diálogo, ese diálogo es fascinante, pero entre todo el diálogo que hay, Dios intenta convencer a Moisés de que vaya, que se regrese a Egipto, donde lo querían matar, ¿sí? que se regrese ahí, a liberar a su pueblo, él sabe que es hebreo, ¿por qué? estaba circuncidado, estaba circuncidado, ¿saben lo que es la circuncisión? y si no saben, alguna que estudie medicina, por favor que les explique, que ya nos va a explicar, va, entonces, viene Moisés, y él se resiste, o estudia medicina, ¿no? ya no, ni me lo quiero imaginar, dice aquí, viene Moisés, y cuando ya no tiene argumentos, porque Moisés le ha puesto toda clase de argumentos, ¿verdad? cuando ya se queda sin argumentos, y dice, a tener que ir, ni modo, mandame ya, ¿qué otra? voy a tener que ir, voy ahí, está bien, pero una pregunta, le dice, pero usted tiene que entender el background de Moisés, ¿cuántos años vivió en Egipto? 40 años, ¿los egipcios eran politeístas o monoteístas? ¿cuántos años vivió con el suegro? 40 más 40 son, ¿a qué se dedicaba el suegro de Moisés? sacerdote de Madián, o sea, el sacerdote de una religión pagana, o sea, tenía 80 años de paganismo, de politeísmo, y con ese background, cuando Dios se le revela y le habla, y le dice lo que quiere de él, ¿cuál es la pregunta de Moisés? va, está bueno, pues, voy a ir, ya me convenciste, no me dejas de otra, solo una pregunta, déjame que te haga, ¿cuándo me pregunten los judíos? ¿qué Dios es el que me manda? ¿qué les voy a decir? les digo que sos Osiris, Horus, Mashimón, ¿quién sos vos? ¿vos sos Baco? ¿vos sos Marte? eso no existía todavía, pero, ¿quién sos vos? ¿quién? de todo ese montón de dioses, ¿cuál de todos sos vos? ¿y qué contesta Dios? yo soy, el que soy, ¿eso es un nombre? ¿usted a su hijo se le ocurriría ponerle yo soy el que soy? más de alguno le va a poner a su hijo Messi, pero yo soy el que soy, ¿qué significa? fíjese pues, fíjese la lógica, esto es fascinante, fíjese pues, imaginemos que usted tiene siete hijos, usted tiene siete hijos, usted se hace millonario, o se muere de hambre, cualquier de las dos, o se muere de hambre, o se hace millonario, usted lo decide, con siete hijos, usted tiene siete varones, y seguiditos uno cada año, marimbita, vos te llamás ¿cómo? Rafa, imagínate que a los siete les pones Rafa, ¿sí? y cuando vos llamás Rafa, ¿para qué uno le pone el nombre a los hijos? para identificarlos, para darles una identidad, ¿sí? ¿por qué? porque en esencia, pertenecen a la misma raza humana, es como son todos lo mismo en esencia, son humanos los siete, los tengo que diferenciar de alguna manera, les tengo que dar una identidad propia de alguna manera, parte de ellos es darles un nombre, ¿sí? va, entonces, cuando Dios contesta, yo soy el que soy, ¿qué es lo que está diciendo? mira papayito, los egipcios, que tienen una retajila de dioses, necesitan ponerle nombre a cada uno de esos, ¿verdad? porque todos esos han salido de la imaginación de ellos y para identificarlos necesitan nombre, yo soy el que soy, quiere decir, yo mijo, yo no necesito nombre, porque como yo, no hay otro, y como no hay otro, como yo, yo no necesito nombre, eso significa, yo soy, el que soy, se entiende, claro, Dios en el futuro va a dar un nombre, ¿por qué? porque, ¿cómo lo invocamos? lo tenemos que invocar por nombre, ¿sí? y eso que, el nombre, a ciencia cierta, no lo sabemos, era un sonido que pronunciaba una vez al año el sumo sacerdote en el templo, y el sonido se perdió, ya no se sabe, mientras tanto le llamamos Yahvé, los judíos le llamaban Yahvé, Adonai, el Shadai, ¿sí? ¿se entiende eso? ¿algún humano primitivo podía fumarse una fumada de esas? no, por eso sabemos que Dios se ha revelado, ¿qué ha hecho Dios? se ha revelado, entonces pasamos a la segunda instancia de la religión, que es la religión revelada, es Dios mostrándose, o sea, Dios manifestándose a los hombres, o sea, Dios, y eso ya lo sabía él, Dios ve que los hombres inventan sus dioses, Dios ve que los hombres ahí están atientas, sabiendo que hay una divinidad, pero sin saber qué es, cómo es, si son muchos, si son unos, no saben nada, Dios viene y se manifiesta, Dios viene y se revela, yo les voy a explicar qué es revelación, vamos a, me permiten esta silla, y me vas a prestar tu suéter amarillo, si cargas otra cosa de abajo, ¿verdad? Sí, va, o alguien, Sarita, préstame el tuyo, está mejor porque este es negro, y préstenme, anda, tráeme algo de la refa que nadie sepa lo que es y lo envuelves aquí, pero llévate el suéter, yo les voy a explicar qué revelación, mientras les explico la imagen de pantalla, en la imagen de pantalla yo quise traerles es un grabado, no sé de qué siglo es, pero es un grabado de Abraham, Abraham que es uno de los patriarcas, o por decirlo así, el primero de los patriarcas del pueblo de Israel, a quien Dios se le revela, y lo que nosotros estamos viendo en el grabado es lo que se conoce como la epifanía de Mambré, ¿qué es la epifanía de Mambré? la epifanía de Mambré es cuando Abraham está, ahí no se ve el árbol, pero está sentado en un árbol y lo vienen a visitar tres personajes misteriosos y por eso vemos ahí en el grabado tres ángeles, pero la tradición cristiana ha querido, gracias, ha querido ver en estos tres personajes misteriosos que aquí se les interpreta como ángeles a la Trinidad, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, es Dios que se está manifestando, Dios que se está mostrando, Dios que se está revelando, pero ¿qué significa revelar? La palabra revelar significa literalmente quitar el velo, ¿qué significa revelar? ¿Usted sabe cómo se dice revelar, quitar el velo en griego antiguo? Le regalo lo que esté ahí adentro, sea lo que sea, ¿no sabe cómo se dice revelar en griego antiguo? ¿Qué mal andan de griego antiguo ustedes? Se dice Apocalipsis, ¿cómo se dice? Apocalipsis, por eso en inglés el último libro de la Biblia se llama Revelaciones, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el velo y el Apocalipsis y las revelaciones? ¿Qué hacen los novios en las bodas cuando el padre les dice los declaro marido y mujer? Puede besar a la novia, ¿qué hace el novio? Le levanta el velo ¿Y qué tiene que ver con el Apocalipsis? ¿De qué se trata el libro de Apocalipsis? ¿Con qué termina el libro de Apocalipsis? Entonces con las bodas del cordero le quita el velo o sea, revelar significa levantar el velo, quitar el velo o sea, revelar no significa Sarita, no me vas a decir nada pero Sarita nos va a decir lo que hay ahí ella sabe lo que hay ahí y ella nos podría contar lo que ella metió ahí en ese velo está velado ¿sí? pero revelar no significa te voy a contar lo que hay allá revelar significa hacer esto yo vengo y le quito el velo pensé que iba a ser un Apocalipsis bueno pero sirve de ejemplo ¿qué hay ahí debajo? una libra de azúcar una libra de diabetes gracias Sarita va entonces yo vine y le quité el velo yo les podría haber contado miren ahí debajo de ese velo ahí hay una bolsa con una libra de azúcar se los podía haber contado pero revelar no significa eso revelar es mira lo que hay aquí detrás ¿sí? por lo tanto yo intuyo esto esto ya es una suposición personal es una suposición personal yo intuyo que cuando Dios se reveló a Abraham a Isaac a Jacob a Moisés a Josué a los reyes a los sacerdotes a los profetas estas gentes a quienes Dios se les reveló en el Antiguo Testamento tuvieron que haber tenido necesariamente y eso es una suposición mía nada más personal tuvieron que haber tenido experiencias místicas ¿qué significa? si usted es católico y usted está familiarizado con las vías de los santos usted sabe que los santos han tenido experiencias les cuento una Santo Tomás de Aquino uno de mis santos favoritos Santo Tomás de Aquino una eminencia una luz para la humanidad por eso es que somos tomistas tomistas porque nuestra filosofía está fundada en el pensamiento de Santo Tomás que a la vez está que toma muchos elementos de Aristóteles Aristóteles es uno de los filósofos griegos que expone la lógica de mejor manera y entonces Santo Tomás se vale de la lógica de Aristóteles para explicar los misterios de la fe porque de alguna manera había que explicarlos pues Santo Tomás estaba escribiendo la Suma Teológica la Suma Teológica ¿alguien trae una Biblia Física? nuevamente Sarita se va a llevar la Libra de Azúcar por colaborador la Suma Teológica son tres tomos del tamaño de una Biblia él quería explicar una Suma es un compendio en donde se escribe todo lo que se sabe sobre un tema la Suma Teológica todos los conocimientos de teología por favor Walter todos los conocimientos de teología que se tenían en la época de Santo Tomás siglo XIII entre 1200 y 1300 entonces bien Santo Tomás está escribiendo la Suma Teológica en esa época empiezan a suceder los milagros eucarísticos de Lanchano y de Bolsena ¿sí? y entonces el Papa ya no recuerdo el nombre del Papa Urbano IV ¿verdad? sí algo así puchica otra que va para monja nada el Papa decide a raíz de estos milagros eucarísticos poner la fiesta del Corpus Christi y dice bueno ¿a quién tengo yo que me escriba toda la liturgia y los cantos del Corpus Christi? pues aquí tengo un genio que es Tomás le dice Tomás no ya no le dice Tomás escribite por favor la liturgia para esto y esto y esto está bueno y viene Santo Tomás y se escribe toda la liturgia en las respuestas elige las lecturas para la liturgia del primer Corpus Christi y que permanecen muchas de esas cosas todavía el famoso canto aquel ustedes como tal vez no son músicos pero uno que es músico litúrgico uno sabe que eso existe el famoso canto tantum ergo que en español se traduce a tan alto sacramento ese es un canto de Santo Tomás de Aquino o sea tiene ochocientos años esa cuestión ¿sí? ese canto ese canto ese canto nada que tu Marcos Witt no, 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 no discúpenme no, yo, yo, yo yo tengo que nivel yo tengo categoría nada que tu funky o que tu no, 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 no no ochocientos años viene Santo Tomás escribe toda la liturgia el Papa encantado se celebra el primer Corpus Christi y entonces en eso Santo Tomás tiene una experiencia mística se le aparece el Señor ¿cómo se llama eso a ustedes? se llama éxtasis ¿cómo se llama? le pasó a su Faustina Kowalska cuando recibió la revelación de la Divina Misericordia le pasó varias veces a Santa Teresa de Ávila le pasó a ¿quién más le pasó? Santa Catalina de Sina yo creo que esa vivía más allá que acá fíjate sí sí le pasó a híjole ¿a quién no le pasó? a San Juan Diego lo que San Juan Diego tuvo en el Tepeyá que es una experiencia mística vale pues viene Santo Tomás y si le aparece el Señor le dice Tomás has escrito bien pídeme lo que quieras que te lo concederé si a vos el Señor te dice pídeme lo que quieras y te lo concederé ¿qué pedirías vos? de ese decime un vas a hacer como en las películas de la de mi simpatía la paz mundial la salvación como estás en el grupo a ver ¿qué pedirías? ¿tú qué pedirías? están chulas ustedes son santos espantosos santos pues Santo Tomás de aquí nos ha hecho una frase cuando el Señor le dice Señor le dice Tomás pídeme lo que quieras y te lo concederé Tomás ¿qué quieres? y le dice Santo Tomás nada que no seas tú por eso es Santo Tomás de aquí no y le dice el Señor ah vaya con que nada que no sea yo venite pues le dijo y se lo llevó al cielo en vida se lo llevó a ver un pedacito de cielo pero así un pedacito de cielo cuando Santo Tomás regresó del éxtasis acuérdense que estaba escribiendo iba por el tercer tomo de la Suma Teológica de que cree que le dieron ganas a Santo Tomás de hacer con la Suma Teológica de quemarla de quemarla porque porque él dijo muchas veces le dijo a sus discípulos voy a quemar esta cuestión porque lo que yo he visto comparado con lo que estoy escribiendo no es absolutamente nada y los discípulos se opusieron dijo no no la quemé babos ya viste nosotros no hemos visto nada aunque sea esto dejanos como se llama eso experiencia mística como sospecho yo hablo yo en nombre mío ahorita ahorita por pocas veces en la predicación yo casi no hablo en nombre mío pero voy a hablar en nombre mío yo sospecho que cuando Dios se reveló a los hombres tuvo que haber sido a través de experiencias místicas porque revelar no significa mira te voy a contar el cielo es así así no vení y lo miras es quitar el velo es que tú lo puedas ver con tus propios ojos por eso es que se dice de Moisés que él veía a Dios cara a cara y entonces cuando Dios se muestra claro Dios se va mostrando progresivamente ¿cómo se va mostrando Dios? progresivamente entonces ¿eso qué significa? cuando el después de que ha pasado una buena temporada de que el hombre se va a tener una intuición de cómo es la divinidad viene Dios y se revela y dice yo soy yo soy ¿de qué soy? se le revela a Abraham se revela a Jacob fíjense que la cuestión es así Abraham y entró a Isaac Isaac y entró a Jacob Jacob que Dios luego le cambia el nombre a Israel Israel tiene trece hijos varones no doce trece los primeros doce van a conformar las doce tribus de Israel el trece el hijo número trece ¿a qué se dedica? se dedica a ser José el soñador y se lleva a su familia para Egipto para rescatarlas de la hambruna que había en todo el mundo y años después es que el faraón los esclaviza y Jacob peleando con un ángel nos cuenta la Biblia que muchos dicen que es el mismo Dios contra el que está peleando le dice no te soltaré hasta que me bendigas y Jacob le dice a aquel personaje misterioso dime tu nombre y Dios no le dice su nombre Moisés le pregunta su nombre y solo le dice yo soy el que soy o sea la revelación es progresiva pero va a base de experiencias místicas Jacob tiene experiencias místicas está dormido y él sueña con lo que se llama la escadera de Jacob una escadera entre el cielo y la tierra y los ángeles suben y bajan ahí lo pueden leer en el libro de Génesis y así nos venimos hasta Jesucristo el ser humano podía inventarse ese tipo de cosas no podía inventarse el ser humano la Trinidad no eso tenía que ser revelado y esa es nuestra religión el cristianismo es una religión revelada hasta este punto ¿estamos bien? fíjense pues ¿y esto qué tiene que ver con el tema de hoy? bueno la Biblia empezó a escribirse según cálculos 800 años antes de Cristo pero el Rey David es del año 1000 antes de Cristo y Moisés probablemente entre 1200 1400 antes de Cristo entonces ¿qué pasó entre Abraham y cuando se empiezan a poner por escrito todas estas experiencias? y lo dice en la misma escritura lo dicen los proverbios lo dicen los salmos estas cosas dicen los proverbios cuéntaselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos escríbelas en los linteles de las puertas en las paredes leanlas ¿sí? pero primero cuéntaselas o sea ¿qué pasó? Abraham vino y le contó a Isaac Isaac vino y le contó a Jacob Jacob vino y le contó a todos sus hijos y estos a la vez a sus hijos y fue contándose y contándose y contándose hasta que alguien vino y lo puso por escrito hasta antes de que estuviera por escrito ¿cómo se llamaba esto? se llamaba tradición oral ¿cómo se llamaba? ya vemos entonces que Dios se revela la revelación nos llega a nosotros por dos fuentes uno por la Sagrada Escritura nosotros estamos mucho más familiarizados con la Sagrada Escritura ¿sí o no? ¿verdad que sí? tenemos mucha más familiaridad con la Escritura ¿sí? va pero no tenemos mucho asomo mucha no estamos muy acostumbrados a la Sagrada Tradición y la tradición es anterior a la Escritura primero se contó luego se puso por escrito la Biblia para escribirse tardó aproximadamente unos 900 años para escribirse toda desde 800 años antes de Cristo y se terminó de escribir aproximadamente en el año 100 después de Cristo hay una pugna y no se sabe que fue lo último que se escribió o el Evangelio según San Juan o el Apocalipsis uno de dos yo voto por el Apocalipsis el lunes dan los resultados ¿me entienden? ahí termina la revelación con la muerte del apóstol San Juan ahí terminó la revelación ¿sí? pero la Biblia los cristianos pasan 382 383 años sin Biblia a pura tradición ¿por qué? porque hasta ese año fue que el Papa San Damaso en el Concilio de Roma aprueba todo el canon de la Biblia que tenemos hoy canon que los cristianos tuvieron desde el año 383 hasta el 1517 cuando surge un personaje llamado Martín Lutero ¿ya les había dado esta predica antes? Martín Lutero y viene Martín Lutero y le quita 7 libros a la Biblia y le quería quitar 9 le quería quitar la carta de Santiago y le quería quitar el Apocalipsis ¿cómo explica que durante 1200 años tenemos este canon y ahora el monje loco y sí Martín Lutero era el monje loco ese es el verdadero monje loco viene y le quita 7 libros a la Biblia ¿a cuenta de qué? si nos hemos tenido 1200 a cuenta de que usted viene a quitarle 7 libros porque no los entendía o porque iban en contra de sus creencias ¿si? va entonces tenemos la revelación dividida en dos partes dijimos sagrada escritura y sagrada tradición expliquemos la escritura pues no la voy a explicar todos estamos familiarizados con ella expliquemos la sagrada tradición la sagrada tradición es la parte de la revelación que no quedó escrita en la Biblia y por esta razón es que el canon bíblico se definió hasta como les dije en el año 382 ¿si? y el mismo apóstol San Juan en el capítulo 21 versículo 25 va a decir hay muchas otras cosas que hizo Jesús si se pusieran por escrito yo pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran ¿si? palabra del Señor gloria a ti Señor de Jesús entonces esto de la sagrada tradición y la sagrada escritura a esto se le llama el depósito de la fe ¿cómo se llama? ya voy a explicar el magisterio pero explico el depósito de la fe parábola de los talentos todos tenemos en la mente la parábola de los talentos ¿cuál es el 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 argumento si fuera una película ¿de qué se trata la parábola de los talentos? hay un hombre rico ¿verdad que sí? un empresario exitoso que tiene que hacer un viaje muy largo pero él no se quiere ir y que sus empresas aquí no le produzcan nada entonces agarra llama a los administradores les dicen a vos te dejo tanto a vos te dejo tanto y yo no sé cuando vuelvo lo que sí sé es que cuando yo vuelva yo quiero ver más pistola que les dejé no quiero ver lo mismo y se va y cuando regresa pide cuentas ese pisto que se los dejó vamos a suponer que tú eres el administrador administradora uno dos y tres un talento tres talentos cinco talentos ¿sí? cuando viene cuando el señor te da un talento ¿ese talento es tuyo? ah es del señor ese talento el que recibió tres ¿ese es tuyo? que recibió cinco ¿ese es tuyo? ¿de quién es? yo soy el dueño del talento ¿sí o no? ¿soy el dueño del talento? ¿sí o no? no yo lo recibí en administración no en propiedad ese pisto que yo recibí le pertenece a otro y como le pertenece a otro yo no puedo hacer lo que quiera con ese pisto porque a mí ese pisto que me dejaron es para negociar y ganar más pisto negociar una palabra interesante significa negación del ocio negocio significa negarse a ser ocioso ¿fíjese? o sea cuando Dios me da algo yo no tengo que ser perezoso con lo que Dios me da y yo tengo que hacerlo producir ¿qué se gana con lo que Dios me dejó? pisto ¿pisto? no ¿qué se ganan? almas bueno si fuera la pastor protestante ¡anecio! ¿se gana qué cosa? almas eso es lo que se gana eso es el producto del negocio ¿ganar qué cosa? almas pero ese pisto no es mío a mí me lo dejaron en depósito es como cuando tú vas al banco tú no vas a regalar tu pisto al banco tú lo vas a depositar ¿eso qué significa? ¿qué es el depósito de la fe? la escritura y la tradición la iglesia católica puede interpretar la escritura puede y debe interpretar la tradición lo que no puede es cambiarla porque no le pertenece la recibió en calidad de administración por eso la gente se enoja y dice ¿y por qué la iglesia no se moderniza y permite que las mujeres sean sacerdotizas? porque es esta realidad esta verdad que nosotros recibimos por la escritura y por la tradición no nos pertenece a nosotros entonces no lo podemos cambiar ¿y por qué la iglesia no permite el matrimonio homosexual? porque no nos pertenece a nosotros pero no creen que si ustedes fueran más gay friendly ustedes no serían más atractivos para la gente entonces nos interesa ser más o menos atractivos lo que nos interesa es serle fiel al pisto que nos dejaron no podemos perder ni un centavo de eso no podemos ceder medio centavo de eso es como es si te gusta bueno y si no te gusta que lo lamento pero pero fíjense bien el señor se va la parábola de los talentos otra vez él se va ¿sí? y va a volver va mientras él se fue él dejó administradores ¿quiénes son esos administradores? el magisterio de la iglesia ¿sí? ese es el magisterio que no se puede ir y decir bueno mucha yo me voy ahí salen a como puedan ¿verdad? ni siquiera les voy a dejar paráclito o sea yo me largo y yo no estaré con ustedes hasta el fin del mundo o más bien ahí cuando regrese ahí volveré a estar con ustedes ahí ustedes hagan lo que puedan si el señor hubiera dicho eso ¿qué tenemos? ¿cuál es el producto de no tener magisterio? ¿qué es magisterio? magisterio es el papa y los obispos eso es el magisterio ¿y de qué se encargan ellos? de cuidar el depósito de la fe o sea de que la biblia se interprete recta y correctamente ¿de qué se encarga? y de la tradición también quitemos magisterio no hay magisterio o sea aquí nadie dice cómo se interpreta sino cada quien interpreta a como quiere y a como puede la tesis de Lutero la libre interpretación ¿y cuál es el producto de la libre interpretación? cada pastorcito cada pastorcito dice lo que lo poquitío que él puede entender de ahí que en unas iglesias usted va y dice mira hermano fíjese que yo me casé en la iglesia católica pero yo aquí me gusta esa sublecita y por cierto esa hermanita que está ahí también me gusta usted ¿y qué le dice el pastor? en Cristo todas las cosas son hechas nuevas con la misma palabra de Dios ¿a usted le gusta la hermanita? pues aquí no hay problema porque usted se casó en la iglesia católica en la ramera de Babilonia ahí se casó usted usted no estaba en Cristo ahora que está en Cristo ahora usted aquí en esta iglesia usted sí se puede casar en Cristo y todo lo demás es nuevo y lo viejo olvídese de lo viejo y de la vieja de todo olvídese porque él así interpretó y cada quien interpreta a como puede o a como le conviene es el producto de quitar magisterio iba a estar Jesús tan fumado como para dejar algo tan valioso sin dejar a alguien que se encargara de velar que eso valioso estuviera en las manos adecuadas no es como que si yo fuera al banco a dejar pisto y ahí no hay gerente no hay cajero sino ahí hay déjelo hay una bolsita ahí échelo ¿usted haría eso? ¿no? ¿se entiende la necesidad del magisterio? ¿se entiende la necesidad del magisterio? ¿qué es el magisterio? ¿el papa? ¿cuál es la labor del magisterio? interpretar la revelación que es escritura y tradición o sea muchas cosas hizo Jesús que no están escritas o sea no todo quedó por escrito no todo podía quedar por escrito a la fecha del año 2019 ya muchas cosas se escribieron ¿dónde? en los concilios en los dogmas bueno voy a saltar a terminar de poner un ejemplo de magisterio ¿a quién vemos en la foto? no yo digo el negrito este que está aquí Einstein ¿qué está haciendo Einstein ahí? dando clases ahí hasta grande eso será el año no sé quizá por los 50 años 50 ¿verdad? él muere a los 75 años y en 1915 Einstein tiene una epifanía científica una epifanía física él entiende cómo funciona la gravedad el que más se había acercado el que había postulado la ley de gravedad alguien me dice quién fue si no van para mojas van para científicas una de dos Newton viene Newton y él dice que la gravedad es una fuerza que da la sensación dice Newton lo estoy parafraseando que los cuerpos se atraen los unos a los otros y le preguntaron a Newton ¿y por qué sucede esa atracción? y dice Newton no sé solo lo que yo veo mis observaciones es que los cuerpos se atraen y no sé por qué o sea ¿por qué la manzana cae del árbol? porque la gravedad de la tierra le atrae viene a esta y esa esa explicación no le satisfacía y empieza a pensar ¿por qué? y es ahí donde él tiene una epifanía una él da con la clave y él dice esto es un universo esta aula es el universo y aquí ya no hay espacio para más ¿verdad? y aquí esta aula está llena aquí ya vemos doscientas gentes y de repente entra otro un gordito oye hágame un cachito despacio hombre y se pone en medio ¿qué pasa con los que estamos cerca? nos enjutamos nos apretamos parece que cuando el gordito se puso aquí a la par mía parece que el cuerpo de este me atrajo no me atrae nada por cierto entonces parece pero no lo que pasa es que la fuerza de poner un cuerpo en un lugar por eso es que se sabe que el universo no es infinito porque si fuera infinito no habría posibilidad de fuerza gravitatoria porque habría espacio de sobra para meter cuerpos ahí y eso es lo que descubre Einstein y de ahí empieza a postular la teoría de la creatividad ¿eso lo puede deducir un niño de cinco años? no entonces ¿qué es el magisterio? ¿y qué tiene que ver eso con el magisterio hermano? mire pues un niño sin escolaridad puede aprender a leer ¿sí? un niño sin escuela puede aprender a contar ¿sí? hay hijos de millonarios que son vendedores de la terminal que esos patojos no van a la escuela y tienen más pisto que usted y yo juntos y no tienen ningún título y así la billetera de pisto o sea esos no van a comprar un camión al crédito visa cuotas liquidación de modelos antiguos nada ¿cuánto cuesta usted? aquí está y medio sabe leer y escribir sabe contar por el pisto así aprendió a contar con pisto vaya fíjese pues ese representa al ser humano con su religión natural primitiva o sea algo sabe algo se las puede llega y dice bueno yo voy a estudiar porque pues tengo pisto pero yo quiero estudiar y se mete a estudiar fácil será aprender los rudimentos a b c d las vocales esto suena así esto suena así cristóbal colón en tal año y tal y tal cosa pero la relatividad ¿cómo funciona la gravedad? eso no me puede explicar un profesorcito de primero primaria no ese es el equivalente a la revelación con la razón podemos llegar hasta un punto pero más allá de ahí tiene que haber una revelación y gente que la explique y eso es el magisterio ¿se entendió queridos jóvenes? ¿alguna pregunta? bueno entonces hagamos un breve resumen ¿qué es la religión natural? dijimos intuición ¿de qué hay? ¿qué cosa? por allá anda algo divino ¿verdad? ¿qué será? a ver pero algo hay ¿sabe qué es lo divertido? que el agnóstico es tan primitivo que es el agnosticismo si usted le pregunta a un agnóstico si hay Dios ¿qué le va a decir? puede que haya puede que no haya usted puede ser que sí puede ser que no porque él no es ateo él duda de que haya se reduce a un primitivo como los que pusimos en la primera foto a eso se reduce ¿qué es la religión revelada? cuando se muestra se manifiesta y lo dijiste bien poco a poco ¿dónde empieza la revelación oficialmente? ¿con qué personaje? Abraham ¿con quién culmina? ¿cuál es la última palabra del Padre en cuanto a revelación? Jesucristo Jesucristo y el Espíritu Santo ¿y con qué apóstol se termina de escribir la revelación? Juan Juan Evangelista ¿sí? eso es el depósito de la eso es una riqueza muy grande y cuando te dejamos una riqueza muy grande la dejamos en manos de cualquiera se la dejamos a una persona especial y si esa persona especial me pide ayuda ¿yo le voy a mandar ayuda? por supuesto si es mi piso el que tiene ahí ¿qué le mando yo? Espíritu Santo les conviene que yo me vaya les mando el Espíritu Santo ¿sí? ese es el depósito de la fe ¿y cómo se llama el que administra ese depósito? el que lo explica lo cuida lo hace crecer lo hace crecer en cuanto a las almas que consigue con él majesté ¿se entendió jóvenes? bueno